Bueno, pues vamos a empezar así, voy a ir comentándolo así un poco, ¿no? Bienvenidos a un nuevo episodio de Las Sofas 2, no he querido hablar mucho porque estábamos aquí, centrados. Voy contigo. No me lo creo. ¿Esto es una Play 2? No, es una Play 3, ¿no? Pues no sé si... Tío, tengo dudas. ¿Es la Play 2 o la Play 3, tío? A ver, a ver, tú mate, tú mate. A ver, parece la 3, ¿no? Pero dice que son 3, es una Play 3, tío. Es una Play 3, pero esto es un mando de Play 2, ¿no? Ah, no, tiene el botón central. No, 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 es un mando de Play 3. Vale, vale, está conectado con el USB para cargarlo. Hostia, es una Play 3, tío. Hemos visto ya referencia a la PSG y a la Play 3. Claro, la Play 4 no podemos verla, ¿no? Porque Play 4, no. 2013. Creo que salió en 2013, pero claro. No, no puede ser porque si el juego sale en 2013 no puede ser que haya referencias a Play 4. Sí puede haber alguna Play 2 o algo por ahí. Alguna PSP, alguna Play 1. Bueno, venga, vamos. Se lo he metido ahí con la tubería, por si acaso. Dale, caña. ¿Por qué esta cámara? Vamos en solitario, ¿eh? Pensaba que me han ido a acompañar. Vale, pues hay que ir hacia la puesta de sol, como acaba de decir Abbey. Y vamos con Abbey en soledad. Y por supuesto, da por hecho que vamos a encontrar Scars, y no pocos. Bien. Vamos a... Prepararnos, vamos a saquear todo lo que podamos y... Y nada, vamos a prepararse para ir para allá. A ver como... Como está el tema. ¿Qué hago? Parece que había brillado algo. Sí, genial. Se escuchan discos por ahí. ¿Qué es esa peste? No sé, pero se escuchan disparos. Que algo más importante... Eso más importante para disparar que la peste. Ya va a ver loco, ¿eh? La peste, por suerte, yo no... No puedo olerla. Algún día... Tío, ¿harán algún día...? Sí, sí. Y iba a decir, ¿harán algún día...? O no sé, un juego interactivo con olores. O con otros sentidos, ¿no? Que no sean la vista. Con el tacto, también, ¿no? Incluso con el gusto. Podrían hacer cosas así, tío. Supongo que algún día se podrá conseguir algo así, ¿eh? Algo que simule olores. O sabores, o cosas así. Algún día, algún día se llegará a eso, seguro. 100%. No sé si llegará a vivir ese día. Sí, tienes que escalar ese mundo. Vale. Veo que por ahí se puede subir. Tendría que entrar en este edificio. No puedo entrar por aquí, tío. A mí me da toda la sensación de poder entrar por ahí. Pero... No se puede entrar por ahí. Hay que subir por ahí. Por este otro lado, por la cámara. Por la caravana. Pilla. Pilla, pilla, pilla. Un segundo. Un segundo. Era, 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 era importante. Esto era importante. Era importante porque me voy a ir a entrenar dentro de un rato y claro que sí. Dentro de un rato son dos horas, pero bueno, es importante. Había que... Era importante. Bueno, a ver, nos hemos colgado por aquí. Sí, vamos a encender la linterna. Porque nos hemos colgado por aquí. Ah, por aquí. Vale, dale, 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 dale. Oye, me gusta más la Abby joven. No está tan fuerte. ¡Hostias! 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 No me estaba yo, eh. Dispara, dispara. Pues no, pues no dispara. Pues golpea. Joder, chasqueador, tío. Qué calladito que estaba. ¿Habrá algo más? Sí, empezamos muy bien, la verdad. Pues vamos, vamos. Inmejorable. Pilla, pilla. Uh, eso sí, eso sí. Estas pastillitas de aquí, esto sí me gusta. Pilla por aquí cuchillas o lo que sea. Yo, sí, estamos bien. Estamos bien. Podemos crear algo. Mejorar algo por aquí. Necesitamos manuales de entrenamiento, supongo que... Que iremos encontrándolos. ¿Puedo volver aquí atrás? Supongo que habrá algo. Oh, 20 suplementos. Pues a ver. Me puedo esperar a un manual de entrenamiento, porque aquí, ¿qué tenemos? Es que mejorar el alcance del modo escucha lo veo bastante clave. Así que voy a seguir mejorando esta rama. No voy a esperar al siguiente manual. Sí, más te vale, porque si no... No vas a ver una mierda. Sí, que ella te guía. Que es la frase que tienen los... Es la frase que tienen los Scar. Y no sé quién es ella. Supongo que en algún momento conoceremos quién es ella. Más suplementos. Bien, se agradece. Se agradece. Ya la siguiente mejora de esta rama, como hemos visto antes, era el alcance del modo escucha. Que me parece realmente importante. Y el último, el último no sé cuál es, la última mejora. A ver, habrá que mirarlo. Es... Es... Vale, es por este. Sí, ¿eh? ¿Por este lado? Sí, parece así. Hola. A ver, son dos, ¿eh? ¿Qué hacemos? Son bastantes, ¿eh? Para ver lo bastante. Son tres. Son corredores. Me mata a este. El de allí no se va a mover. Y tengo que tener cuidado con este otro que sí se mueve. Vale, la cosa es que este si ve un cadáver le va a dar absolutamente igual. ¿No? Al menos debería darle igual. La cosa es que me puede ver ahora. Me puede ver ahora, me puede ver ahora. No sé qué lo aguante rápido. Vale, no me va a ver. No me va a ver, no me va a ver. Mejor entonces. Me voy saqueando un poco. En lo que viene o no viene. Pero luego parece que haya muchos que saquear, ¿eh? Se ha quedado por ahí un poco. Solo queda este. Solo queda este y va a caer ya. Ven para acá, anda. Ven para acá. Venga, máquina, crack. Fiera. Para tu casa. Venga. Para lo que me haces algo. Para luego. Hay más, ¿eh? Es un chasqueador esto. Sí, es un chasqueador. Hostias. Que se necesita una daga. Se necesita una daga. Joder, esto es como en el primero. Joder, esto es como en el primero. En el primero necesitaba hacer dagas para matar a los chasqueadores. Aquí en este. Eli, supongo que por experiencia o por lo que sea, pues... Tenía una daga y no perdía la daga después de matar a los chasqueadores. Pues esto... Ojo, ¿eh? Esto es... Esto es un problema inesperado, la verdad. No me esperaba encontrarme este problema. Porque yo lo considero este problema, vaya. ¿Va a hacerme un silenciador? Sí, ¿va a hacerme un silenciador? No para los infectados, evidentemente. Sino para los escape. Que en algún momento lo vamos a encontrar. Tenerlo clarísimo. Uf, pues esto de los chasqueadores... Uf, me gusta poco, ¿eh? ¿Es por aquí? Es que por el otro lado también me he visto un hueco. Parece que es por aquí. ¿Va a meterme por el otro lado entonces? Ojo, que esto igual no nos lleva a ningún sitio. Aquí empiezan, ¿no? Sí. Es que igual no nos lleva a ningún sitio, pero... Suplementos por aquí. En los baños siempre suele haber suplementos. Esta puerta... ¿A dónde conduce? ¿Y esta puerta a dónde conduce? Pues esta puerta conduce aquí. Y esta otra también conduce aquí. Es lo que me estaba imaginando, la verdad. Sí. Claro, claro. Es que no podía llevar a otro sitio. Vale. Pues no... Pues ya está. Pues ya está. Pues no hay... No hay más. Vamos a apagar la linterna. Y hay que subir por aquí. Hola. Ojo, dragón, ¿eh? Buen graffiti ahí, ¿eh? Del dragón. Está currado eso. Voy a ir con calma porque... Está esto muy abierto. Muy tranquilo todo. No sé yo hasta qué punto. Eso es positivo. O nos va a parecer un tasqueador de la nada, como antes. Esto no continúa atrás. Aquí hay suplementos. Aquí hay más suplementos. ¿No tengo suficientes? Sí, sí que tengo. Pues mejoramos el alcance de modo. Escucha. Vale. Y el último es saludo aumentado un 25%. De momento creo que no hemos tenido problemas en ese sentido. Creo que no lo voy a poner en eso. Es que puedo entrar, ¿verdad? No sé que puedo entrar. Y no hay nadie, así que perfecto. Mira, recipiente es una caja fuerte. Me gustan las cajas fuertes. Vamos a intentar encontrar la combinación por algún sitio. Una nota o algo. Siempre se le va a dar notas, tío. Para decirte, oye, que te he dejado no sé qué en la caja fuerte. Y tú dices, ah, pues muchas gracias. Que no voy a coger esa persona, la voy a coger yo. Pero gracias. No veo ninguna nota. No veo ninguna nota, tío. Es que es raro. Aquí encima no hay nada. ¿Cuál puede ser la combinación de la caja fuerte? Es que tampoco estoy viendo nada reseñable. Nada que tú digas, hostias, pues... No estará en una nota, pero... Es esa, claramente. No veo nada, tío. Igual no está aquí. Más de una vez ha pasado que... Que me he encontrado la nota más adelante. Me he intentado abrir. Pide combinación, ¿no? Sí. Pide combinación, evidentemente. No sé si... A ver. Aquí hay una carta con números. No son los precios de... Esos son los precios. No hay nada... Nada raro. No hay... Ningúnos números marcados. Ni nada. Igual hay una nota que yo me esté dejando, en algún sitio. Me extraña mucho que no haya ninguna nota, tío. Me extraña mucho que no haya ninguna nota. Me voy. Me voy. Aquí no hay nada, tío. Una nota aquí tampoco. Que me derive a esa caja fuerte. No se ve nada, tío. Podría coger y buscar en internet, pero no voy a hacerlo. No. Mira, aquí hay un bar. Hola. Tenemos una nota aquí, mágica, que me dé... La combinación de la caja fuerte. Estos son trapos, no es una nota. Por aquí nada. ¿Qué piezas aquí abajo? Pilla, pilla. Aquí hay una puerta que tiene una pinta. ¿Para qué nos vamos a engañar? Esto tiene... Una pinta... Nada. Raro. Raro, pero venga. Si no hay nada, pues no hay nada. Vale. Pintaba todo muy bien, eh. Pintaba todo muy, muy bien. Podría mirar en internet y decir... Oye, pues esta es la combinación. Pero no voy a hacerlo. Claro. Espérate, porque ya esta gente... Fabrica, fabrica una bomba casera, anda. Porque tampoco tengo que hacer los monotón. Voy a tirar la luz a una bomba casera. Vale. 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 ¿Ha muerto? Parece que sí. Vale. Le meto con la tubería. No, tío, en serio. A ver. Después de llevarse parte de la explosión, que le da una explosión entera, y meterle dos golpes con la tubería, pensaba que iba a morir. Ya lo habéis visto, ¿no? Bien. Probemos... Iba a decir, probemos otra estrategia. A ver, atrapamos otra estrategia. Vale. Tiramos aquí. Vale. Y vamos a atacar. Joder, no tengo la bomba fabricada. Qué buena. Yo no me he movido del sitio. Se puede saber... Un segundo. A ver, había parado un segundo. Bien. A ver. ¿Cómo se supone que me ha visto antes? No sé cómo me ha visto antes, tío. Si he tirado... Porque me ha visto lo mejor de estar fabricando esto. Vale. Fabrica la bomba. Vale. Sal de aquí. Vale. Tiramos un ladrillo ahí. Y tiramos la bomba. Vale, muertos los dos, ¿no? Muertos los dos, tío. Tampoco era tan difícil. Vale. Muy bien. Dos menos. Venga. Solo quedan millones. Sí. Pues eso. Pues solo quedan millones. Vale. Por aquí. Cositas que podamos aprovechar. Pues no sé, no veo nada. Y el tema de la nota de la caja fuerte, pues... Parece que ahí se va a quedar. Es que no he visto nada. No he visto ninguna nota. Ninguna señal. Y lo he dicho. Podría buscarlo en internet, pero no lo voy a hacer. Porque... Es que no he visto absolutamente nada. Y alguna vez lo he hecho, ¿eh? Alguna vez lo he hecho con alguna caja fuerte y... Y la verdad es que no debería. No debería. Piso que las cajas fuertes son... Son top, ¿no? Pillas ahí suministros de... A tope, ¿no? Y puede que incluso encontremos un manual de entrenamiento en la caja fuerte esa. Pero ahí se va a quedar. Estoy subiendo, pero... No sé si es por aquí. No sé si es por abajo. Por aquí no parece que sea. Mira, una nota. Sí, lleva aquí un tiempo. Mi profeta. Que los ancianos hallen la sabiduría que anhelan y nos conduzcan hasta la victoria contra los lobos. Disculpa mi indulgencia, pero no tengo mucho tiempo. Rezo por poder llegar hasta la puerta de la mártir y entregarte esto. Por favor, cuida de mi criatura. Haz que sea feliz. Protéjelo. Muchos han muerto desde que los lobos rompieron la trueta. Rezo para que mi familia viva para ver los frutos de nuestro sacrificio. El mundo no está en equilibrio, pero yo he hecho todo lo que estaba en mi mano. Me ha seguido la tormenta. Ahora debo descansar. Que el tránsito sea apacible. Guíame en casa. Eh... Bueno. A ver, los lobos parece que viven bien y eso. Al ver que hay que cargarse a Joel. Pues parece que se lo han montado bien. Tenemos aquí una nota. Ojo. Bo. Siento no haber podido estar a tu lado cuando volviste. El sitio debía de ser un auténtico caos. Alguien ha alertado a Fedra sobre nuestra operación de racionamiento. Seguro que ha sido ya. Menuda rata. He conseguido esconder alguna de nuestras cosas, pero creo que a nuestras colegas no les va a hacer gracia que desaparezca su cargamento. He guardado algunos suministros en la caja fuerte. La combinación es 68, 96, 69. Claro que sí. 6, 8, 9, 6, 8, 9. 6, 8, 9. 6, 8, 9. Ah, es 6, 8, 9, 6, 8, 9. Vale. Levante conmigo en el otro escondite. Es hora de pensar en una estrategia de salida. Ten cuidado. Me. Muy bien. Ahora sí. Podemos ir a por esa caja fuerte. Tírate, tírate. Bueno, a ver, tampoco ha sido para... Bueno, sí, sí ha sido. Se ha tirado desde un primero. A ver, vamos a por esa combinación. Hemos dicho 6, 8, 9. Es decir, 68. 6, 8, 9. 6. Esto es 9 y 6. 96. 96. Y 89. Ahí lo tenemos. Perfecto. Lo logré. Lo lograste. Y efectivamente, no he fallado. Tenemos un manual de entrenamiento. David versus Goliath. Vale. David contra Goliath. Historia integral de la guerrilla. Doctora Ana Orlov. Muy bien. Operaciones en cubiertas. A ver, esto que nos permite subir o mejorar. Fabricar de gas. Vale. Esto es necesario 100%. En cuanto podamos, hay que hacerlo. Acaban sigilosamente ya instante con la mayoría de enemigos. También puedes usarla para liberarte del agarre de un chasqueador. Claro, te puedes liberar del agarre de un chasqueador fabricando dagas. Cosa que con Eli no podías hacer, ¿no? Con Eli tenías la posibilidad de matar en sigilo a los chasqueadores. Con la daga que Eli tenía. Pero si te enganchaba un chasqueador no tenías la posibilidad de liberarte. Con esto sí. Pero tenemos dagas limitadas. ¿Vale? Creo que está bien. Creo que está bien. No estás chetado. No estás chetado. Con Eli tienes dagas ilimitadas. Pero no te puedes liberar del agarre del chasqueador. Y con esto tienes dagas limitadas. Pero sí te puedes liberar de ese agarre. Creo que está bien compensado. Sí. Me parece que está bien compensado. Después velocidad de movimiento de modo escucha. Velocidad de movimiento al agarrar a un enemigo. Cuando retienes a un rehén. Ojo. ¿Y cómo se puede agarrar a un rehén? Ah, bueno. Sí. Cuando la agarras y no le haces la eliminación, ¿no? Vale. Sí, vale. Y fabricar más dagas. Esto vamos a tener que hacerlo. Esto vamos a tener que hacerlo sí o sí. Bueno, de momento lo primero es conseguir suplementos y poder hacer esa mejora. Eso de momento es lo principal. Vamos a coger... Bueno, espérate, claro. Que aquí vamos a tener suplementos. Que aquí tenemos los suplementos. Vale, vale, vale. Tenemos para hacer ya esas mejoras. Tenemos ya para hacer esa mejora de fabricar las dagas. Y creo que vamos a tirar por este camino para hacer de fabricar más dagas. ¿Qué consume esto? Vale, cuchillas y objeto para atar. Perfecto. Ah, y las hacemos de dos en dos. Vale. Y podemos acumular cuatro. Perfecto. Vale. Pues ahí estamos. Tenemos ya las dagas. Tenemos ya las dagas, lo que significa que podemos dar chasqueadores. Y ahora teníamos que venir hasta aquí y subir. Pero ahora podemos ir rápido que no hay chasqueadores. Bueno, no debería haber. No creo que haya aparecido de la nada. Vamos por aquí. Entrando por aquí abajo. Chasqueadores muertos. Y nosotros que vamos a tirar directamente de cuchillas. Claro, antes estábamos llenos de cuchillas y objetos para atar. Ahora ya no. Y es... Por aquí. Pues me he encontrado esa nota de casualidad. Porque la primera vez que he venido para acá, no lo había visto. ¡Ostias! ¿Vamos a máquina? ¿Saludos? Si un poco gilipollas se queda ese, eh. Se lo podría haber ahorrado. ¿Puedo abrir desde aquí? Voy a dejar abierto. No sé si nos servirá en un futuro. ¿Quién sabe? Pilla alcohol. Pilla alcohol. ¿Hay nadie, no? No, no. No, mira, pero aquí hay cositas, eh. Pilla, pilla, pilla. Pilla todo esto. No sé por qué, parecía que iba a haber aquí... No me sale trabajo. Ha sido... No ha sido el caso. ¡Anda! Una escopeta. ¿No? Sí, sí, es una escopeta. Servirá. Escopeta de dos cañones, que además... Tiene munición, perfecto. La voy a poner en mano, eh. Si el juego me la he puesto en mano... Vamos a dejarla ahí. Si el juego me la he puesto en mano... ¿Esto qué? ¿Para estrenar no te has superado? Venga. Un puñal en sigilo... Baja sigilosa. Vamos a hacer una baja sigilosa. No, falta puñal. Claro, retener a un infectado no tiene mucho sentido, ¿no? Porque el resto de infectado no tiene ninguna relación, ¿no? Simplemente son infectados, sin más. Pilla esto. Y esto de abrir... Creo que es porque hay que salir. Efectivamente. Hay que salir. Esto era simplemente para coger suministros. Y oye, hemos cogido suministros, ¿eh? Hemos mejorado bastante las habilidades de Abby. Y hemos... Conseguido la escopeta. Así que sí, se puede dar... Se puede decir que ha sido positivo. Había que seguir la puesta de sol. La puesta de sol en ese... En esa dirección. La puerta de los mártires. Anda. Veo cosas por aquí, ¿eh? Hostia, no, no. Lo he cerrado sin querer, tío. Lo he cerrado. Eh... Es esta, ¿no? Sí. Mi profeta, ruego que me concedas. Ojalá me traigas. Quizá esté pidiendo lo imposible, pero debo hacerlo. Bendiza a los lobos con tu sabiduría, tu conocimiento y tu amor para que puedan al fin renunciar a su egoísmo y te poner las armas. Ojalá traigas paz a este mundo. Pero, Sarafita, esto también me encaña. A ver, están hablando de paz. No, no predican, por ejemplo. Hostias, hostias, pero que lleve un montón de notas. Bueno, y todas las que no puedo coger, ¿sabes? Mi profeta, deseo volver a unirme a las cacerías. Concedeme el deseo de obtener un nuevo corcel rápido y fuerte. Además, una montura y una brilada. No, no lo es. Voy a laerlos todos, total. Mis súplicas son pocas, mi necesidad es humilde. Sin embargo, mis manos son torpes. No consigo contribuir a los esfuerzos de nuestro pueblo. No puedo remendar, forjar ni construir. Lo único que te pido es que me concedas estas habilidades para aumentar mi productividad y que me respeten. Sí, al menos. Profeta, soy un buen soldado. Ya he liberado dos lobos en tu nombre. Y te enviaré muchos más. Por favor, concédeme el honor de dejarme vivir suficiente como para ver tu salvación en estas tierras. ¿Hay más por aquí? Por este lado no, supongo que por el otro lado no sé. Efectivamente. Veamos. Mi profeta, bendice a tus hijos con prosperidad y fortaleza para que podamos erradicar la corrupción de este mundo y empezar de nuevo. Sí, eso es muchísimo. Imposible. ¿Y esto parece la última ya? Que los ancianos hayan la sabiduría para emparejarme con Edmund. Es fuerte, capaz, tierno y amable. Anhelo dar a luz a sus hijos. Sí, eso parece. Con Edmund. No sé quién será Edmund, pero bueno. ¿A la izquierda o a la derecha? ¿Puedo ir por los dos? Parece que puedo ir por los dos. Pero no sé por cuál debo ir. ¿Qué? ¿Hay balas? No, piezas. ¿Se ha escuchado algo? No, pero no parece infectado. Parece algún animal. ¿Esto dónde sube? Pues al mismo sitio que subo por el otro lado. Pero por ahí he visto puertas y he visto cosas, eh. A ver, a ver, a ver. La munición de escopeta. Muy bien. La palanca. No tengo ahora mismo arma, cuerpo a cuerpo. ¿Llevo desde aquí? Sí, sí, el sol se pone en todo lo que tú quieras. ¿Por qué se puede seguir? Vale, esto no es el principal. Esto es munición, ¿no? No, un recipiente. Bueno, pues. Me vale también. Creo que voy a bajar por el otro lado. A ver si... Digamos algo. ¿Se puede bajar por este lado? Sí, bajar se puede. Otra cosa es que se pueda subir. Pero bajar sí se puede. Aunque te dejen las piernas. Uf, detrás de esa puerta... A mí me huela peligro. Ya va, me loco, eh. Ya va, me loco, pero huele mal. Cam, gracias por la nota. Es un detalle. Tengo muchas ganas de verte. Mientras, aún sigo protegiendo a las profetas de los escalas. No te lo había contado, pero durante el último turno hablé con ella. Le pregunté por qué estaba haciendo esto. ¿Por qué no le pedía a la gente que dejara las almas? Empezó con las típicas mierdas de los... De los Skar. Que si tenemos que volver a la naturaleza. Y que si confiamos demasiado en las máquinas. Pero luego dijo que ella no quería guerras. Que el día del brote fue una llamada de atención. Pero que no todos la habíamos oído. O algo así. El día del brote. Fue una llamada de atención. Una llamada de atención de quien ella. Justo cuando la cosa se estaba poniendo interesante. Vale, wey, si me echa la bronca por estar hablando con ella. Pero cuando empezó a gritarle, ella se limitó a sonreírle. Incluso cuando la estaban llevando a otra celda. Y los otros guardias le decían de todo y la empujaban. Ella seguía sonriendo. Daba miedo. Todos dicen que está loca. Pero te digo... Una cosa. Después de hablar con ella entiendo lo que quiere decir. No me malinterprete. Sus seguidores son unos pirados. Pero ella tiene algo que te atrapa. Dice que quieren trasladarla al lugar más seguro. Nos vemos en casa. Ten cuidado. Sally. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí. Eso parece. Madre mía. Parece que la mataron, ¿no? Entonces. A ver, si la convirtieron en mártir. Entiendo que... La mataron. A la tía esta. Hombre. ¿Veis como hay que mirar las cosas? ¿Esto qué? ¿Para llevar a dos principales? ¿Sí, no? Sí. Perfecto. ¿Y aquí qué? ¿Algo ahora, no? ¿Cuándo me deja venir hasta aquí? Si no, no paran acá aquí, pero... Sin más. Ah, es para salir. Vale, vale. Y ahora sí, que se subo por el otro lado. Y ya está. Bien. Pues hemos investigado toda esta zona. Hemos conseguido un poquito aquí de suministros. La fonda esa de arma larga. Es bastante necesaria. Y podemos continuar. Aquí arriba hay algo. No. No hay nada. Pues bajamos. Bien. El sol se pone. Todavía queda, eh, para llegar al acuario. Hostias. Hay scars, eh. Sí, sí, que ella nos proteja. Sí, que nos proteja, que nos guíe, que todo, ¿no? Veo dos, tres, cuatro. Veo cuatro. Miren dos por aquí. ¿Por dónde se van a meter? Están hablando. Están hablando. Es que hay gente hablando. Están hablándolos aquí. Es que no sé si están hablándolos aquí. Si son otros los que están hablando. A ver, tengo la arma silenciada y todo lo que tú quieras, pero... No son dos. ¿Se me meto por aquí? Se mueve, se mueve. ¿Se me meto por aquí? ¿Se me meto por aquí? ¿Hay otro? ¿Es otro lado que me está viendo? Porque si no... Vale. Están alerta, están alerta. Pero no me han visto. Son bastantes, ¿eh? ¿Alguien me explica cómo no han muerto? Vale. No pasa nada, ¿eh? No hay ningún problema. No, no, es que no hay ningún problema. ¿Cómo me han visto también, te digo? No me he quedado muy claro cómo me han visto. ¿Dónde vas tú con un hacha? Venga, crack. Vuelve, vuelve con el hacha. Venga, y tú te comas esa. Muerta, ¿no? Sí. ¿Cómo? Qué bueno. A ver, te explota una bomba. Te pego un tiro. ¿Y sigues viva? ¿Cómo es esto? La cabeza, tío. Tengo que darles en la cabeza. Parece que no me han venido más antes. Tío, pida el martillo. Pida el martillo. Yo no tengo prisa, ¿eh? De hecho, mira, te... Hostias. Pues a mí no tenía nadie por aquí. Ya había dicho, ¿no? Me voy a meter con toda la tranquilidad aquí a coger cosas. ¿Pero qué me ha visto? ¿Qué me ha visto? Tío, no veo. Hay uno ahí, pero no lo veo. No lo veo, tío. Espérate, 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 quieto, quieto, quieto. Hostias. Igual conviene quitarse esto, ¿no? Me mata. Vale. Quita, 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 quita. Me mata este. Hostias. ¿No le he dado, tío? ¿Pero cómo no le he dado? Venga, tú pasa. Crack. Máquina. ¿Cuántos quedan? No sé cuántos quedan, pero este tiene balas. ¿Cuántos quedan? Tiene que estar recargado. Que nunca se sabe. Es que hay uno allí disparando, que yo no lo estoy viendo. Es que no sé dónde está. Pero me conviene antes matarlo que ponerme a coger suministros, ¿eh? Eso también te lo digo. No se lo ve, tío. ¿Desde dónde? Hay uno ahí que ha hablado. No sé dónde está. Es que no sé si me está disparando desde ese edificio, tío. Si es desde ese edificio, yo no lo veo. Se ha escuchado por ahí. Se ha escuchado por aquí adelante. Aquí no hay nada. ¿Pero cómo que aquí no hay nada? ¿Quién está hablando? ¿Dónde se hace, tío? Es que no tengo ni idea, tío. Es que estoy viendo que me voy a salir y me va a reventar. No sé dónde está. ¿Se ha metido aquí a buscarme, tío? Me estoy paseando por aquí ahora mismo y no me está viendo, ni... Ni el juego me está avisando que me puedan ver, ni nada. No tengo ni idea, tío. ¿Qué pasa si me voy a meter ahora por aquí? Pero aquí no veo a nadie. No sé si me he escuchado hablar por aquí. Ya veis que no se ve, pero... Puede que se esté ocultando o algo. Mira, un monte aquí. Lo de ahí dentro creo que es alcohol, pero voy a pasar de cogerlo. Porque hay que romper la cristalera y la verdad es que no me apetece. No sé quién... No sé dónde está este que queda vivo. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Queda uno. Creo que queda uno vivo, no más. Pero no sé dónde está. Pero me lo voy a encontrar cuando menos me lo espere. Mira, tío. Tengo tres botiquines. Vamos a gastar uno. Y nos recuperamos la vida casi a tope. Y... No sé. Vamos a subir el piso de arriba. Vamos a coger lo que pueda por aquí. Si estuviese ahí abajo, se lo vería desde aquí. Ahí abajo no está. Ahí abajo no está. ¿Está en el edificio aquel? O no sé dónde está. Y si está en el edificio aquel, ¿por qué me estaba viendo antes y ahora no me ve? ¿Cómo es esto? No sé. Hay muchas preguntas que no tienen respuesta, ¿eh? De momento. Veo aquí esto. Que nos va a venir bien. Y yo, mientras tanto... Pues no sé. Sigo tirando. Supongo que sigo tirando. No sé. Hay un serafita por ahí perdido. No tengo ni idea de dónde está. No me ve. Haga lo que haga. No me ve. Pues nada. ¿Qué? ¿Algo en el bus? ¿Autobús? Hay una botella. Pasando. Supongo que tengo que seguir en esta dirección. ¿Qué hay algo? Está cerrado. Sí. Está completamente cerrado. Vamos a ponernos esto en mano. Voy a venir hasta este edificio. No sé si podré subir a las plantas superiores. Subito es el llamado. Ahí será pitoso ahí arriba. Vamos a fabricar un silenciador. Bueno, cuidado porque se podrían asomar por aquí. No sé si habrá unas escaleras. Supongo que sí. Subidos de llamada. Sí, sí, sí. Llamada. Llamada. Hay uno aquí que ha bajado. Hay uno aquí que ha bajado. Vale, en situaciones como esta, que tenemos tiempo, prefiero no gastar la dagas. Prefiero ahorrar dagas. Hay unas escaleras ahí para subir. Y esta, esta aquí arriba. Vale. ¿Aquí hay algo? Iría corriendo, pero claro. Si voy corriendo igual alerta a alguien. No, no es plan. Bueno, vamos a saber. Al menos un momento. A ver. Había uno aquí arriba. A ver. Lleva la escopeta, eh. Sí, sí, ven, ven, ven. Ya no tengo prisa, eh. Puedo sumarme y pegarle un tiro en la cabeza con el silenciador y todos contentos. Pero también puedo agarrarlo y metarlo. También puedo hacer esto. Y como no parece que haya nadie más, pues... Me tomo mal. No suelta balas, no. Eso sí. Si me hubiese visto, me dispara seguro, eh. 100%. A ver, se lo tiene dado aquí. Aquí hay algo. Sí. Explosivos. Para hacer bombas caseras, eh, que no tengo. Vamos a ver. Alguno, alguno vamos a ver. El tema de mejorar el arma este. Cuchillas y objeto para atar, gasta. En el momento no voy a mejorarlo. Pasando. Aquí ya no queda nadie. Aquí ya no queda nadie. Las escaleras continuaban hacia arriba. No sé si se puede seguir subiendo. Pero continuamos hacia arriba. Igual está cortado. ¿Pero? Si no hay nadie aquí, tío. ¿Por qué? ¿Por qué ese sonido de que me están viendo? Si no hay nadie. Ni siquiera arriba hay alguien. Vale, aquí sí que es el último piso. El último piso que está de aquella manera. El último piso que está de aquella manera. No sabía que este era el camino principal. Tampoco sé quién me estaba viendo. Sí, tú eso. Tú haz ruido estando tumbada. Creo que se podría haber levantado. Al menos se podría haber agachado. Lo digo porque si te ven mientras estás ahí tumbada mucho no lo vas a poder hacer. No sé si dejaré el episodio por aquí. Llevamos 46 minutos. Es que no sé qué vamos a encontrar. Sí, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Justo después de haber salido de este edificio. Por aquí por la derecha parece que no continúa. Tienes que llegar a la calle. Pues bueno, teniendo que llegar a la calle y con esa noria al lado del acuario como ya sabemos vamos a dejar el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. ¡Suscríbete!